¡Hey que tal gamers! Yo soy Montik y hoy estamos en la actualización del tutorial para jugar online. Esta vez no se requerirá nada de chats, nada de crear archivos y todo eso que se hacía antes, ya que por suerte un programador que participa en el desarrollo del emulador, logró arreglar el error que tenía el Patapón 3, que no permitía jugar los enfrentamientos y hacer misiones de más de dos jugadores. Ahora tenemos la experiencia completa de jugar Patapón 3 online del PCP en el emulador. Hasta podría decir que es incluso mejor. He de mencionar que verán partes de tutoriales pasados, esto es porque en la parte de registrarse en los servidores y conectarte a ellos, no ha cambiado, así que es por eso que verán partes recicladas. Antes de ir directo con el tutorial, déjame enseñarte unas cuantas cosas que debes saber antes de embarcarte en este mundo del Patapón 3 online. 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 Sí. Existen dos diferentes versiones del Patapón 3, la ISO original y la ISO creada por Madwig, la Depth of Infinity. La ISO original es la que todos conocemos, es aquella que fue lanzada por Sony y que no trae ningún tipo de modificación o misión custom. Esta ISO puede ser usada para jugar online sin ningún problema. La ISO creada por Madwig, o mejor dicho, la ISO Depth of Infinity, es un Patapón 3 modificado, esto quiere decir que trae cosas como... DLC Custom. ¿Aburrido de esas misiones que venían con los DLC originales? Prueba tu fuerza y hazte con la victoria con ese nuevo pack de 42 misiones. Requerirás la ayuda de otros héroes para llegar a la meta. Misiones cooperativas con los Dark Hero. Por fin podrás usar esa save data de los Dark Hero para poder jugar cooperativo. Y lo mejor de todo es que no se limita solo a jugar con puro Dark Hero. También puedes hacer misiones con Uber Hero y Dark Hero. Algo así como un cooperativo Mixed. Salas privadas. Esta es una funcionalidad del modo infraestructura que Madwig logró implementar al modo ad hoc. Simplemente diles a tus amigos en qué lobby te encuentras y podrás jugar solo con las personas que tengan el mismo lobby en su escondite. Así evitas que otros jugadores no invitados se unan a tu guarida. Intercambio de máscaras. Por fin puedes intercambiar máscaras sin chiads o cosas raras. Simplemente ve al equipamiento de tu héroe y agrega la máscara que quieras. Muchas gracias Madwig. Muchas gracias. Modo 1 contra 1. Esta ISO te permite tener enfrentamientos 1 contra 1 con tus amigos. Mide tu poder con este modo jugador contra jugador en solos. Arenas nuevas para los enfrentamientos. Madwig no solo implementó contenido para el modo cooperativo. También está implementando arenas nuevas para los modos jugador contra jugador. Nuevo modo de juego. Depths of Infinity. De aquí viene el nombre de la ISO. Este modo de juego consta de una mazmorra infinita en la cual va incrementando su dificultad dependiendo de la planta en la que te encuentres. No te confíes. Requerirás de mucha habilidad para llegar a plantas más profundas. Suerte con la planta número 55. Entonces, ¿qué ISO debo descargar? Tienes que descargar la ISO Depths of Infinity. Ya que esta ISO es la que todos utilizamos. Además de que esta ISO recibe actualizaciones periódicamente para arreglar bugs, agregar nuevo contenido y balancear algunas cosas en el modo Depths of Infinity. Para descargar la ISO ve a la descripción de este video. Ahí encontrarás la ISO. Para actualizar la ISO tendrás que ir al mismo link de donde la bajaste por primera vez. Y no olvides dejar tu like y suscripción a Papi Madwig. Compatibilidades. Este método solo puede ser usado en iOS, Android, Windows y Linux. Además de que hay crossplay entre esas plataformas. Eso quiere decir entonces que no podrás jugar online con este método utilizando la PCP o PC Vita. Y creo que eso sería todo. Aquí te dejo los minutos exactos en los que empieza el tutorial para Android y para PC. Ahora sí, comencemos. ¡Gracias! Primero que nada nos vamos a tener que meter a esta página. HunsterMonter. Barra Hunsterverse-new.php Se los voy a dejar en la descripción de todas formas. Y nos vamos a tener que registrar aquí. ¿No? Creo que para esto no importa. Vean. Es Windows, Android, Mac y Linux. Vamos a darle en el de PC. Ustedes le dan en el de Android. Pero prácticamente es el mismo procedimiento. Para esto nos vamos a tener que registrar con un correo. Yo aquí ya tengo mi correo. Ahí están viendo todos mis multicuentas. Pues porque pues como nadie ve mis videos. Tengo que darle yo like a mis videos. Entonces como yo ya tengo mi cuenta creada. Vamos a darle aquí a mi pon. 1560. Arroba gmail.com Ahí está. Asegúrense de que el correo que escriban sea uno verdadero. Ya que lo van a necesitar. Pues para siempre. Este, créanlo. Asegúrense de que esté bien escrito por favor. Porque pues aquí les van a mandar un código de activación. Y su archivo OpenVPN. Para que puedan conectarse a los servidores. Vamos a ponernos de username. No sé. Skarch. Skarchi. No, Skarchi no. Vamos a ponerle. No sé. Cami. El pon. Cambia el poncho. Así cambia el poncho. Ok. Ahora después de esto. Lean por favor las reglas. De todos modos ustedes le pueden cambiar aquí el idioma. Español. Portugués. Este no sé que sea. E inglés. Aquí te dice si tu email está disponible. O si tu nombre de usuario está disponible. Preferentemente. Usen el que tengan en Discord. Por favor. Así que bueno. Estos servidores en sí son para jugar Monster Hunter. Los de PSP. También puedes usar esos juegos. Para que puedas jugar en línea. Este. Monster Hunter. Usando el emulador. Pero pues este. Nosotros les pedimos permiso. Para que nos dejaran usar. Nuestro. Este. Para que nos dejaran usar sus servidores. Para que podamos jugar online. Así que bueno. Ese es. Pues es por eso. Que tienen que también unirse a nuestro servidor. Pero más adelante lo explico. Aquí te dice que no tienes que descargar Save Data. No tienes que tener hacks. Este. Tienes que hacer este. Custom. Custom Quest. Que serían como misiones personalizadas. Pero. Bajo ciertas. Este. Circunstancias. Eso es para Hunster. Este. El Hunsterverse. Yo al rato les voy a. O yo más adelante les voy a ir diciendo las reglas. Pero de nuestro servidor. Del Patapón 3 Online. PPSSPP. Bueno. Recuerden. Es que es lo típico. No usar hacks. No usar Save Data descargadas de internet. Tener un buen ambiente. Y reportar siempre a los hackers. Ok. Aquí te dice que si tú estás. De acuerdo. Do you agree? Le pones aquí. Porque aquí dice. I don't know how to read. And I will leave this option. Because I don't want to play. O sea. Te estaré diciendo que no sabes leer. Y que. Y que. Vas a. Y que. No estás de acuerdo. Porque pues no sabes leer. No. Pues aquí tú le das en. I have read. Haces el captcha. Este de acá abajito. Esto también funciona en Android. Así que. Es lo mismo. Es lo mismo. Y le das en single. Double check. Hasta aquí te lo estoy repitiendo. Por favor. Que verifiques. Si tu correo electrónico. Este mismo. Vamos a verificarlo. Que a mi patapón. Que a mi pon. Vean. Ahí me equivoqué. Vamos a darle que ya estamos seguros. Ok. Se ha enviado un código de activación a tu correo. Le vamos a dar ok. Y ahora vamos a nuestro correo electrónico. Oh. ¿Qué es esto? No ha aparecido nada. Ok. Vamos a recargar. Oh. Miren. Ya llegó. Hunterverse Activation Code. Oh. Mi inglés de Harvard. Este código de aquí. Tienen que activarlo antes de que pasen dos horas. Si no van a tener que volver a hacer el paso anterior. Vamos a copiarlo. Y ustedes dirán. Oh. Motic. ¿Dónde se tiene que activar este código? Pues ahorita te digo joven. Vamos a darle en copiar mientras. En Discord. Aquí. Si no tienen cuenta. Van a tener que registrarse. En Discord. Y si ya tienen cuenta. Pues ya. Este. Pásense ese salto. Y espérense unos momentos en los que termine de explicar esto. Esto también es para la aplicación de Android. Le dan con su dedito en registrarse. Y ya este. Pues ya se estarán registrando en Discord. ¿No? Aquí les pide un correo electrónico. Aquí me volví a equivocar. Vamos a ponerle Cami. Cami Patapón. Aquí nos habíamos puesto. Cami. El poncho. Ven ahí ya está. Cami el poncho. Y de contraseña vamos a poner una contraseña. Fácil. Para ahorita. Y vamos a darle en continuar. Bienvenido a Discord. Cami el poncho. De aquí en adelante las cosas solo mejorarán con tus amigos. Tomemos un minuto y configuremos tu servidor. Vamos. Vamos a darle en salta. Ok. Aquí ya tenemos nuestra cuenta de Discord. ¿No? Si no estás. Este. En el servidor del Hunsterverse. Que es lo más seguro. Aquí te dan sus redes. Vamos a darle aquí. Clic. Y nos va a mandar al servidor del Hunsterverse. Su servidor de Discord. Aquí es donde todo va a ocurrir la magia. Digamos. Para poder configurar nuestro PPS. Nuestro. Pues sí. Nuestro PPSPP. Para poder jugar en línea. ¿No? Bueno. Vamos a darle aquí. Aceptar invitación. Y aquí miren, miren, miren. Si no les carga directamente desde aquí. Vamos a cerrar esa página ya. Y aquí ya nos cargó el Hunsterverse. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno. Primero que nada. Tienen que leer las reglas. Tienen que. Pues. No sé. Checar bien lo que hay. En este. En este servidor. Donar si pueden. Ya que. Pues estos servidores. Se mantienen abajo. Va a ser de donaciones también. Y de la publicidad que. Hay. Y pues si queremos seguir jugando. Tenemos que ayudarles. ¿No? Donar un poquito. Vamos a la de. Welcome. Aquí es donde vamos a configurar todo. Así que por favor. Pongan atención. New user. Así. Si les aparece en ese colorcito amarillo. Quiere decir que los están taggeando. Que los están pingueando. Bueno. Eso creo que no es una palabra. Pero bueno. Quiere decir que los están mencionando. Vaya. Y a eso. Ustedes tienen que poner mucha atención. Por ejemplo. Aquí les dice. Si hablas español. Escribe esto. Tag. Bienvenido. Entonces nosotros damos así. Esto también es para Android. Todo esto también es para Android. Son los mismos pasos. Así que. Síganos al pie de la letra. Tag. Bien. Bienvenido. Tengo un poquito. Aquí está. Bienvenido. Bienvenido a Hunsterverse. Por favor. Lee cuidadosamente las instrucciones para poder jugar. Esto es como una guía más reducida de lo que yo les voy a explicar a continuación. Pero bueno. Ahora. Esto es lo que ustedes tienen que ver. Esta imagen de aquí. A usted. Eh. Esto les va a cambiar a ustedes. Así que por favor no hagan lo mismo que yo. Eh. Tal cual. Lo único que va a cambiar es lo que ahorita les voy a explicar. Miren. Dice. Tenemos que escribir lo siguiente. En español. He leído y aceptado seguir las reglas de Hunsterverse. No usaré trucos ni partidas guión. Save datas descargadas de internet o seré baneado. Firmado. 8160. En mi caso ese es el numerito que me dan. 8160. Pero ustedes les. Este. Le van a poner el que les den en el momento en el que ustedes entren. Y pongan pues este. Este. Este texto de aquí. Entonces vamos a escribirlo. He leído. Y acepto seguir. Las reglas. De. Tal cual tienen que escribirlo. Hunsterverse. Hunsterverse. No Hunterverse. Hunsterverse. Asegúrense de que lo van escribiendo tal cual. Si. Acentos también. Listo. Después de un largo tiempo. Asegúrense de escribirlo como aquí lo puse. Ya que también tuve problemitas. Ya hacía mucho que no hacía esto. Pero bueno. Aquí ya está. He leído y acepto seguir las reglas de Hunsterverse. No usaré trucos ni partidas. Y unsave descargadas de internet. O seré baneado. Y depende del número que les hayan dado acá arribita. Es lo que tienen que poner. Miren. Aquí me equivoqué varias veces. Vamos a darle en cancelar. Aquí. Así. Por ejemplo. A este chico le dieron este número. No copian este número. Porque pues. Pues que les digo. No va a ser el mismo. Porque ya lo canjearon. Ahora aquí. Si tu cuenta es nueva. Te va a decir que. Debes verificar tu cuenta. Antes de poder enviar mensajes en este servidor. Entonces le vamos a dar en. Reenviar email de verificación. Te hemos enviado un nuevo correo de verificación. Acá mi patapón. Ok. Vamos acá. Recibidos. Y aquí está. Verificar. Verificar dirección de correo para Discord. Verificar correo electrónico. Pero si tu ya tienes cuenta en Discord. Ya no este. Vas a necesitar hacer este paso. Así que. Es cuidado. No te preocupes. Eh. Listo. Ahora. Asegurémonos de que eres humano. Si. Soy humano. Continuar a Discord. Listo. Bueno. Aquí ya le pueden dar este. Creo que lo pueden cerrar. No. Cancelar. Si. Ya lo pueden cerrar. Y tendrán que esperar cierto tiempo. Para poder. Eh. Seguir en el siguiente paso. Así que. Por favor. Eh. Esperen tantito. En lo que termina. Este pedo. Pues ya está chicos. Ya. Ay. Los tres minutos más largos de mi vida. Bueno. Bueno. Después de esto. Recuerdan ustedes. El. Codiguito que nos mandaron. Vamos de nuevo a sacarlo. Este de acá. En el primer correo que nos mandaron. Vamos a copiarlo. Porque lo vamos a necesitar para activarlo. Vamos a buscar entre todos estos chats. El que se llame. Bot commands. Bot commands. Bot commands. Recuerden. Aquí. En el chat de. En el. En el servidor del Hunsterbest. Porque a veces lo buscan en el. Servidor ese de patapones. Como de. No. No. Viejo. No. Pero bueno. Bot commands. Nos metemos aquí. Igual tendría que censurar varias cosas. Pero bueno. Aquí vamos a tener que. Escribir así. Activate. Vamos a pegarle el código. Y le vamos a dar a enter. Listo. Nos detectó. En el. En el tipo de. De dispositivo. En el que estamos. En este caso. Si tú. Estás en Android. Te lo va a. Te lo va a poner como Android. Y te va a dar un rol. Creo que te da un rol. De que juegas. Ajá. A mí me puso. Desktop. Desktop. User. Desktop. En computadora. Vaya. Así que bueno. Dice que. Ahora tenemos que. Ir a nuestro. A nuestro correo. Porque ahí ya nos mandaron el certificado. Sí. El certificado. Si no mal recuerdo. Por aquí debe estar. Listo. Tardó un poquito en llegar. Pero pues si les va a llegar. Aquí está. Aquí te vuelven a. A mandar de nuevo las reglas. Para que. Pues agarres el pedo. Hijo. No uses save datas. Hackeadas. 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 Bueno. Listo. Aquí está. Hasta bajito de todo tu. De todo el correo. Hasta bajito. Esto también es para Android. Recuerdenlo. También es para Android. Tal cual. Solamente. Pues cambia la plataforma. Obviamente. Pero bueno. Este. Te viene lo que es. El archivo que vamos a necesitar. ¿No? Este de aquí. Le vamos a dar en descargar. Aquí está. Cambia el poncho. Guión quince. Punto. V. 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 Perfecto. Ya con esto. Ya tenemos. Digamos. La parte. Más tediosa. Por así decirlo. De este pedo. ¿No? Así que vamos. Al siguiente. Les voy a dejar. Este link. En la descripción. Del video. Este de aquí. Para los de PC. Vamos a darle enter. Quiero aclarar que lo que sonó ahí no fue un pedo. Le pegué al micrófono. Eh. Para que no empiecen a mamar. Sigan. Sigan pues. Ya. 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 Es todo. Es todo. Es todo. Sigan pues. Y automáticamente se les va a empezar a descargar un archivito. Este archivito. Es el. El. OpenVPN. Lo que descargaron de Android. Pero para PC. Este. Esto nos va a servir para ser el puente entre su computador. Hacia los servidores del Hunsterverse. ¿No? Para que puedan importar este archivito que nos acaban de mandar. ¡Listo! Ya tenemos este de aquí. Vamos a abrirlo. Vamos a ejecutarlo. Vamos a darle next. Vamos a darle que estamos de acuerdo. Y a todo esto. Pues lo vamos a dejar tal cual. No mueva nada. Vamos a darle next. Vamos a darle en instalar. No pesa nada. Creo que pesa como 12 megabytes. Por ahí 13. Ah. Aquí les va a salir una confirmación de que si quieren instalar un tipo de dispositivo. Pero este no es un dispositivo tal cual. A mi no me salió porque yo ya lo tenía instalado. Pero ustedes le van a dar que si. Si les aparece otra ventanita que si quieres instalar este dispositivo. Que dice que puede dañar tu computador. No se preocupe. No pasa nada. Ustedes le dan que si. Next. Desmarcamos esta opción. Y damos en finish. ¡Listo! Ahora en teoría tendría que salir aquí. Y si no les sale aquí una pantallita. Vamos a buscarla aquí como. Open VPN Green. Aquí vamos a abrirlo. Una vez que lo hayamos abrido. Nos va a salir esta pantallita de aquí. Si la ven ¿no? Open VPN GUI. Le vamos a dar clic derecho. Le vamos a dar aquí en Import File. Escritorio. Ya que a mi se me descarga en el escritorio. Aquí está nuestro archivito. Cami el poncho. Tiene que. Tiene que verse así ¿eh? Su archivito tiene que verse así. Vamos a darle en Abrir. File Imported Successfully. Vamos a ver. Si les aparece eso. Es de que pues ya. Ya está hecho. Vamos a darle clic derecho aquí otra vez. Vamos a. Bueno en este caso me aparece así. Porque yo ya tengo dos configuraciones. La mía y la que acabamos de hacer. Para poder hacer el tutorial. Pero en este caso les va a aparecer así. Nada más esta. Y le vamos a dar en Connect. Connect. Pero. Pero, pero, pero. Eso todavía no lo vamos a hacer. Lo dejamos así. Tal cual. Este déjenlo abierto. Así está bien. No se preocupen. Y pues bueno. Ahora. Lo que tenemos que hacer es. De nuevo. Regresar al Hunsterverse. Pup. Aquí. Y pedir la IP. ¿Cómo vamos a pedir la IP? Pues otra vez aquí. En Bot Commands. De hecho no deberíamos haber salido de. Salido de Bot Commands. Nos quedamos ahí. Y lo que tenemos que hacer. Es escribir el siguiente comando. Signo de admiración. IP. Le damos Enter. Y nos tendrá que arrojar unos numeritos. Estos numeritos de acá arriba. Obviamente yo los tendré que hacersegurados. Porque no les puedo poner la IP aquí. Ustedes tienen que hacer este método. Ya que ese es el acuerdo. Que tenemos con el servidor. Con MightyZack. Este hombre guapo hermoso de aquí. De aquí arriba. Así que ustedes tienen que hacer nada más eso. En el chat. Escribir. IP. Y les mandará la IP. Pum. Luego, luego. Así como a mí me la mandó. Vamos a copiar la IP. Ya una vez que la copiemos. Vamos a copiarla. Vamos a las configuraciones. Del emulador. Ahora si ya vamos. Llegamos que. Al meollo del asunto. Vamos. Ok chicos. Hay algo que les debo explicar primero. Actualmente. Se debe de jugar en una beta del emulador. Porque no ha salido la versión oficial. Pues en las tiendas oficiales. O en la página oficial del emulador. Sale. Pero no quiere decir que esta beta no sea algo oficial del emulador. Si. Tiene que ver algo con el emulador. Ok. Si tú estás viendo este video. Y tú ves que en la Play Store. O en la página del emulador. Hay una versión 1.11, 1.12, 1.10, 1.4. Descarga mejor esa versión. De todas formas. Si veo que ya salió la versión release. Para todos los dispositivos. Voy a actualizar los links que están en la descripción. Pero mientras. Tendrás que instalar las versiones. Algunas de las versiones. La versión que te corresponde. En la parte de la descripción. Ok. Ahí van a estar todos los links. Para 64 bits. De Windows. Para 86 bits. Este. Digo 32 bits. Que bueno. Es lo mismo. Aquí es 86. Y para Android. También va a estar en la descripción. Este. Pues. La beta del emulador. Ok. Y pues algo que se me olvidó mencionar. Es de que. Si quieres actualizar. A la beta. Simplemente. Por ejemplo. Si tú tienes la versión 1.10.3. Aquí está. Abres la carpeta. Y que tienes que hacer. Pues. Primero se te debió haber descargado. Un archivo. ¿Cómo se llama? Un archivo zip. ¿No? Por ejemplo es este. A mi se me descargó este. Pues vas a pasar todo lo de ese archivo. A tu carpeta. Donde tienes el emulador. Todo esto. Aquí directamente. En un espacio en blanco. Lo pasas. Y te va a pedir que sobre escribes algunas cosas. Tú lo haces. Tú no te preocupes. Tú no te preocupes. Listo. Así. Sería todo. Si te. Normalmente. Las betas traen solamente un PPSSPP. Las versiones release traen dos. Te recomiendo que no abras la que ya tenía. Sino que abras la nueva. ¿Ok? Porque esa es la beta. Creo que esta si la abro me va a dar error. Vea. Vamos a ver. Pero creo que esa es la versión de 32 bits. Pero como trae. Pero como no están las cosas. Digamos. De esa actualización. De esa versión. Pues. Da un error. Oh. Pues si se abrió. No sé si se vaya a terminar de abrir. Oh. Miren. Si se abrió. Bueno. Pero si tú quieres jugar en la beta. Como por ejemplo. Vean. Yo abro aquí. Y me abro la 1.10.3. Pero si abro el de abajo. Me tiene que salir. La beta. Ya ven. No es igual. Versión 1.10.3. Versión 1.10.3. Y on. 6.16. Ok. Repito. Si tú ya ves. Que en la Play Store. En la página oficial. Hay una versión 1.11. 1.12. 1.10.4. Descarga esa. Y no descargues las betas. Porque ya es una versión release. Y ya trae mucha corrección de fallos. Ok. Pues bueno. Vamos a comenzar con la configuración del emulador. Ya hicimos lo del VPN. A mí me aparece en amarillo. Porque ahorita no estoy conectado a internet. Pero tú ya debiste haber cargado tu archivo. Ya debiste haberte conectado. Y ya debes tener la IP del Hunsterverse. Muchos. Ponen la IP que este programa te da. Esta IP no es. Es la IP que sacamos en el Hunsterverse. La que le ponías el comando. Un signo de admiración. IP. Y le dabas enter. Esa IP es la que debes poner en el emulador. No debes poner la que te da el OpenVPN cuando te conectas. Esa no te va a conectar a nada. Bueno. Esa es una. Otra. Pues vamos a ir directo con las configuraciones. Preferencias y sistema. Primerito. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Desmarcar la memoria rápida. Ya que provoca crasheos jugando online. Vamos a dejar marcado el Ignore Bad Memory Access. Para evitar pantallazos azules. No de la computadora. Sino del emulador. Y o Tread. Desactivenlo. O si prefieren un mejor rendimiento. Activenlo. Y esto pónganlo en modo anfitrión. Si les da crasheos. Entonces desactivenlo. Pero si no les da algún tipo de crasheo. Pues déjenlo así. ¿Vale? Yo lo dejo así. Porque a mí no me han dado problemas. ¿Qué más? En la parte de abajo. Van a buscar el que dice cambiar nombre de usuario. Aquí por favor deben poner su nombre de Discord. ¿Por qué Montic? Esto se hace para que los administradores, moderadores. Todo eso tengan una mejor gestión de los usuarios. Por favor. Pónganse un nombre que haga alusión a ustedes. De preferencia el que tienen en Discord. Digamos si te llamas. A lo mejor no sé. Montic. 777 Pro Gamer YouTube 962 69. Pues ponte nada más Montic. Y ya ese es todo. Si te llamas María Fernanda, Michelle Rodríguez, Alexa. Pues no sé. A lo mejor nada más te pones Manifer. Si te llamas no sé. Alan Paredes, Galindo, Reyes Martínez, José Fernando. Pues te pones Alan Paredes. Nada más. Algo que te identifique vaya. Por favor. Listo. Ya tenemos todo esto. Aquí ya terminamos. El juego en red es donde está lo bueno. Aquí vamos a activar el juego en red. O Wallen. La primerita opción. Bueno, no. La segunda sería. Después. El Wallen Channel. Lo vamos a dejar así. Y aquí donde dice cambiar dirección IP de servidor Pro Adhoc. Aquí es donde se pone la IP del Hunsterverse. Se borra. Borrar todos. Y ya sea que lo metas con los numeritos que aparecen aquí. O ya sea que lo metas con el teclado. ¿Vale? Aquí una vez más va la IP que te dio el Hunsterverse en el servidor de Discord. No el que te da el VPN. Vale. Supongamos que ya lo pusiste. ¿No? Ok. Esta build tiene un error. Pero por suerte. Ustedes no van a tener esa build. Van a tener otra. Preferencias. Juego en red. Ok. Vamos hasta la parte de abajo. Y aquí donde dice variar puerto de red. Lo ponen pum. Al máximo. Le damos ok. Y creo que eso sería todo. Sí. IP del Hunsterverse aquí. Wallen activo. Y el variar puerto de red al máximo. Y con eso ya estaría completa la configuración de su emulador para los de PC. Ok. Ahora vamos al patapón para ver cómo abrir escondites y todo eso. No olvidé mencionarlo. Pero cada vez que hagan un cambio en el emulador. Por favor reinicienlo. Para que surta efecto el cambio. Los cambios que le hayan hecho. Sigamos. Muy bien. Ya estamos en el patapón. Y pues. Ahora que se hace Montick. Ya estando conectados a los servidores. Déjenme ver. Ya estoy. Nosotros tenemos que. Primero. Tenemos que hacer un equipo en el totem de equipo. Vale. Tienen que crear su equipo en el totem de equipo. Le ponen un nombre. Le ponen este. Una insignia. Y después ya los va a dejar usar. Eh. La aeropuerta. Vale. En mi caso. Pues eso ya lo he llevado hace un montón. Y estoy unido a un equipo. ¿Cuál es la aeropuerta? Esta es la aeropuerta. Tiene que darle. Este. Aquí. Después. Ir a otro escondite. Pues es para ir al escondite de tus amigos. Y. E invitar a venir. Es para que tus amigos vengan a tu escondite. En este caso. Pues primero voy a abrir el lobby cero. A ver si alguien se une. Invitar a venir. Modo ad hoc. Modo infraestructura. Es para los servidores de Playstation. Obviamente aquí no tenemos servidores de Playstation. Por lo tanto. Siempre vamos a elegir el modo ad hoc. Juego en red iniciado. Si le salen letras rojas. Es porque tienen algo mal configurado. Y como ven. Ahí ya. Está abierto nuestro escondite. Ahora. El servidor de Pataland. Sirve para que te pongas de acuerdo con gente. Para que jueguen. Si no sé. A lo mejor quieres tener la experiencia de PCP. De que la gente se unía. Así como así. Pues. Abres tu escondite en lobby cero. Y lo dejas abierto. Ya alguien entrará. Tardo o temprano. O si no quieres esperar tanto. Pues. Dile ahí a. En el servidor. ¿Quién quiere jugar? Y ya. Pues te dicen. Yo, 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 yo. Y ya. Te pones de acuerdo. Y abren un lobby. O lo abres en lobby cero. Y la demás gente. Pues entra. ¿No? Vamos a ver si hay algún escondite abierto en lobby cero. Vamos a cerrar. Y vamos a buscar. Para ir a otro escondite. Es igual. Aeropuerta. Ir a otro escondite. Modo ad hoc. Se va a conectar los servidores. Pues va a estar conectando. Y va a empezar a buscar. En este caso. Pues no hay algún servidor. O alguna guarida abierta. ¿Vale? Así que pues. Sé tú. Aquella guarida que está abierta ahí. Abre tu escondite. O puedes buscar. Y así. Así es como estarías jugando con más gente. Súper sencillo de hacer. Para los de Android voy a necesitar que por favor descarguen las aplicaciones que dejo en la descripción. ¿Qué son estas aplicaciones? Es una versión anterior del OpenVPN que vamos a necesitar para conectarnos a los servidores. Y es la beta del emulador. Antes de que instales la beta por favor haz respaldo de tus set datas. Montic. ¿Cómo hago eso? Te metes a tus archivos. Buscas la carpeta PSP. La comprimes o la copias en otra carpeta. Esto es para evitar que la beta. Pues borre cosas del emulador. ¿Vale? Continuemos. Perfecto. Iniciemos con el registro en el Hunsterbest. Lo primero que tendremos que hacer es ir a la página web del Hunsterbest. Ahí crearemos nuestra cuenta. El link está en la descripción. Una vez estando ahí tendremos que irnos hacia abajo hasta esta parte. Aquí le daremos clic en donde diga Android. Aceptamos las cookies y bajamos un poquito hasta estos recuadros de acá. En el primer recuadro pondremos nuestro correo electrónico. Verifica que esté bien escrito. En el segundo recuadro escribiremos un nombre de usuario. Piensa bien qué nombre de usuario usarás y memorízalo. Lo usaremos más adelante. Después, detente a leer las reglas del Hunsterbest. Si no sabes inglés, puedes usar el Google Traductor. Cuando hayas terminado de leer las reglas, pulsaremos en donde dice Add Read and I Agree to Follow the Rules. Sí, mi inglés no es muy bueno. Pulsamos en el CAPTCHA y lo resolvemos. Para después pulsar en donde dice 5. Nos pedirá verificar si el correo electrónico es el correcto. Lo verificamos y pulsamos en OK. Una vez dicho esto, nos mandarán un mensaje a nuestro correo electrónico con un código de activación. Usaremos este código más adelante. Por ahora vamos a registrarnos en Discord. Si ya tienes una cuenta de Discord, omite este paso. Abriremos la aplicación de Discord. Una vez ahí, pulsaremos en donde dice Registrarse. Aquí pondremos el nombre de usuario que pusimos en el segundo recuadro cuando pusimos nuestros datos en la web del Hunsterbest. En mi caso era Volatil Grain. En el segundo recuadro pondremos el correo que usamos para registrarnos en el Hunsterbest y por último pondremos una contraseña. Una vez hecho esto, pulsaremos en Crear cuenta. Cuando nos salga esta ventana, tendremos que ir de nuevo a nuestro correo y abrir el mensaje del Hunsterbest. Lo que haremos a continuación será activar nuestra cuenta para que nos hagan llegar nuestro certificado para poder jugar online. Lo primero que tenemos que hacer es pulsar en esta invitación. Esto nos llevará al servidor de Discord del Hunsterbest. Cuando pulsemos en la invitación, se abrirá la aplicación de Discord y nos mostrará esta pantalla. Aquí pulsaremos en Aceptar invitación. Esta parte es importante. Procederemos a aceptar las reglas del Hunsterbest. Tendremos que poner el mensaje que nos aparece aquí. Para identificar tu mensaje, verifica que este esté de un color amarillo. Para identificar tu mensaje, verifica que este esté de un color amarillo. Para identificar tu mensaje, verifica que este esté de un color amarillo. Una vez escrito el mensaje, lo enviaremos. Si lo hicimos correctamente, nos desactivarán el chat por 10 minutos. Cosas a tomar en cuenta, asegúrate de escribir tal cual el mensaje. Los últimos 4 números escríbelos bien y no los pierdas. Si lo haces, tendrás que buscar tu mensaje entre todo ese chat. Una vez hecho esto, tendremos que esperar los 10 minutos para poder seguir con la activación de la cuenta. Si durante este proceso te llega un correo de Discord para activar tu cuenta, ábrelo y activa tu cuenta. Te Conservative니다. Un прошıllaridad sectiva tal que así. Deظ tumor. ыеajales Ocasores Yijn Un 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 Una vez pasados los 10 minutos, regresaremos al correo que nos enviaron los del Gunsterverse, ahí copiaremos estos números de aquí, ojo, los números que aparecen en el video no son los mismos que te enviaron a ti. Una vez copiados esos números, procederemos a ir al chat llamado Bot Commands, aquí tendremos que escribir la siguiente línea. Si lo hiciste como yo, automáticamente te enviarán tu certificado a tu correo electrónico. Abriremos ese correo electrónico y nos iremos hasta la parte de abajo, ahí encontraremos nuestro certificado, procederemos a descargarlo. Atención, recomiendo que hagas un respaldo de ese archivo en algún lugar y que nunca borres ese mensaje, ya que es tu único certificado para jugar online. Por último, regresa a Bot Commands en el Discord y escribe esto en el chat. Anota los números que aparezcan ahí, serán de suma importancia más adelante. Felicidades, has terminado la primera parte del tutorial. Ahora iremos a la aplicación OpenVPN for Android. Una vez abierto, tendremos que darle a la cruz de aquí arriba. En esta pantalla pulsaremos en importar. Aquí buscaremos nuestro archivo .ovpn, que nos enviaron a nuestro correo electrónico. El archivo se encuentra en tu carpeta de descargas. Pulsamos en el botón Check y veremos que nuestro archivo ya está ahí, listo para ser usado. Ahora solo tenemos que pulsar en él y aceptar los permisos de conexión. Una vez que en la parte superior salga Conectado Success, entonces ya podremos jugar online. Es importante hacer esto cada vez que queramos jugar online. Configurando el emulador. Después de toda esta odisea, es hora de configurar nuestro emulador. Pues bien, ya estamos en las configuraciones del emulador. Cositas que dejar en claro, estamos en una beta, vas a jugar por lo mientras en una beta en la que sale la versión release del emulador. ¿Cómo saber que ya salió la versión release? Porque en la Play Store te va a llegar una actualización directo a tu teléfono. Si la versión es 1.11, 1.12, 1.10, 1.13, 1.tal, actualiza. Porque esa es una versión release y ya no trae errores. Sin embargo, lo que vamos a usar ahorita es una beta y si trae ciertos errores, pero pues vamos a tratar de mitigarlos. Ahorita vamos a ver cómo. Esto es lo que tú descargaste e instalaste desde la descripción del video. ¿Vale? Te recuerdo, si tú ves que ya hay una versión 1.11, 1.12, 1.tal, actualiza esa versión. Esa versión te sigue funcionando sin problemas. Pero bueno, empecemos. Vamos a preferencias, vamos a sistema. En sistema vamos a quitar la memoria rápida. Vamos a dejar el Ignore Bad Memory Access, esto para mitigar algunos errores. El EO on Treat, esto lo puedes dejar marcado, pero con el modo anfitrión, para que te de menos lag y tengas menos errores en los juegos. A mí me produce crasheos, así que yo lo desactivo, pero tú pruébalo. Si no te produce crasheos, pues entonces déjalo así. Vamos a bajar, vamos a bajar. Y aquí en cambiar nombre de usuario, vamos a cambiarlo. ¿Cuál te debes poner? El de Discord. Es forzoso que te pongas el de Discord para que los administradores tengan una mejor gestión de los usuarios que se conectan al servidor. Además de que si no te lo cambias, no podrás conectarte a los servidores, ¿vale? Vamos a cambiarlo. Listo. En mi caso, pues yo me llamo Montic en Discord. Montic. Ah, pendejo. Listo. Y ok. Perfecto. Aquí ya hemos terminado. Vamos a la sección de juego en red y aquí vamos a activar el juego en red Wallen. Vamos a bajar y vamos a darle en activar servidor PRO ADOC integrado. Después de eso, en Change PRO ADOC SERVER ADDRESS, aquí es donde va la IP del Hunsterverse. ¿Te acuerdas que te dije cómo sacarla? Vas a bot commands, escribes signo de admiración, más seguido de la palabra IP, le das enviar y te va a dar la IP del servidor. Aquí va esa IP. No pongas la que te da el VPN cuando te conectas. Pon la que te da el servidor de Discord del Hunsterverse. Yo no la pongo pues porque no debo mostrarla. Vamos más abajo. Aquí activamos el chat. Esto para ver si estamos conectados y para poder hablar con la gente del servidor sin tener que salir del emulador. Quitamos el Quick Chat y aquí en variar puerto de red le damos al máximo. Así, así, sí. Al máximo. Le damos OK. Y para que no tengas errores de conexión, dale en FORCET FIRST CONNECT. Pero pues esto ya es más como... Porque sí. Yo lo voy a dejar. ¿Vale? Aquí ya habríamos terminado, salvo por lo de la IP. Aquí tú debes poner la IP del Hunsterverse. Yo no la pongo porque no la puedo mostrar. Pero bueno, vamos a hacer una prueba en el patapón. Muy bien. Ya estamos en el patapón. ¿Cómo jugamos en línea? Vamos al totem de equipo y aquí tenemos que formar un equipo. Le das el nombre de equipo y eliges la insignia. Si ya lo hiciste, pues entonces sáltate este paso. ¿Vale? Sales, guardas la partida y ahora sí vas a la Aerogate o Aeropuerta. Le das ahí. Ahora salen dos opciones. Ir a otro escondite es para ir pues a otro escondite de la gente que es en el servidor. O invitar a venir, que es para que ellos entren a tu escondite. Primero vamos a darle en ir a otro escondite. Modo ad hoc es el que debes utilizar. Infraestructura es para conectarte a servidores de PlayStation Network. Pero pues obviamente no hay servidores para el emulador de PlayStation. Vaya. Vamos a darle moda doc. Si arriba salen letras rojas. Quiere decir que algo está mal en tu configuración del online. ¿Vale? Y aparte acá abajito en el chat. Ves que dice chat cero. Debe haber gente o nombres de personas. ¿Vale? Aquí te puedes comunicar con la gente por si quieres jugar con alguien. Entonces no hay servidores. Entonces no hay mundos. Vamos a abrir el nuestro. Y vamos a decirle que entre. ¿Vale? Conectando. Y listo. Vamos a ponerle escriba aquí. Voy a ponerle. Lobby. Cero. Please. Y listo. A ver si alguno. Este. Entra. Nos vamos para acá. Y esperamos. Y prácticamente. Si. Este. Como viste. Ya estás conectado a los servidores. Como te das cuenta. Pues porque te digo. En el chat. Sale. La gente que está conectada. Al mismo servidor que tú. Y pues. Vale. Prácticamente es eso. Te puedes poner de acuerdo. Con gente para jugar. Y pues ya podrías jugar patapón. Sin problemas. Bueno chicos. Espero que les haya gustado. Denle like. Comenten y suscríbanse. Creo que ese ya es el tutorial. Final. Ya que. Pues ya se puede. Ya. Ya es. Prácticamente la experiencia completa. De patapón 3. Del PSP. Pero en el emulador. Vale. Muchísima suerte. En tus cooperativos. Y enfrentamientos. Yo soy Monty. Despidiéndose. Un huevo que sí. Como se esconde. Lo offering.